ahora tenemos el caso de un fiesta que ya lo levantamos un fiesta 2012 estándar al cual le vamos a cambiar el soporte inferior o el soporte de transmisión es un vídeo muy sencillo muy corto pero la intención del vídeo es que es tan fácil que no paguen para hacer este trabajo ustedes lo pueden hacer lo estamos sosteniendo con una torre ustedes pueden ponerlo en el pueden tener el carro en el piso ponen un gato normal detienen la transmisión quitar un tornillo y dos tornillos sale siempre amigos ya saben suscríbanse al canal denle like compartan apoyarme con todo eso para seguir haciendo vídeos aquí vamos a utilizar un dado 13 milímetros y aquí es un dado especial esto es TOX el E12 para hacerlo rápido lo vamos a hacer con pistola o bueno lo vamos a hacer con matraca para que vean que con cualquier cosa se puede hacer lo vamos a hacer con simplemente de matraca no todos tienen pistola es un tornillo largo porque agarra hasta acá aquí hay un casquillo ok ya salió ahora vamos por el torre también lo vamos haciendo con forma manual y salió no nos podemos confundir son cabezas diferentes también vamos a quitar este tornillo dado 13 hasta largo aquí tenemos nuestro soporte miren aquí ya tengo el esta es la nota que vamos a poner yo desprendí cuando saqué el soporte yo lo desprendí de esta parte pero ya el soporte viene incluido esta pieza por lo cual yo les había dicho de dos tornillos no van a ser cuatro uno dos tres y este otro cuatro aquí es una tuerca y acá otra tuerca vamos a quitarlos vamos a usar un dado 13 largo lo vamos a usar a mano otra vez oh está duro vamos a usar una matraca aunque ustedes ya están viendo que que se puede hacer con una con una llave normal ya vieron sacamos la pieza y ahora metemos todo el soporte completo soporte completo y lo mismo que acabamos de hacer ahorita ponemos aquí este tornillo 13 que habíamos quitado hace rato para hacerlo más rápido vamos a usar una matraca lo vamos a hacer así con con matraca normal pero les voy a pasar los torques suficiente ya ven amigos que fácil es poner un soporte entonces ahora vamos a colocar sus tornillos vamos a apretar el tornillo recuerden dado 13 si no tienen torquímetro hay que apretarlo lo suficiente sale y aquí lo único que nos hace falta es alinearlo pero para esto ya tengo aquí la torre vamos a levantar nuestra cámara para que tengan ese detalle todo para ustedes amigos miren ahorita voy a mover voy a levantar vamos a levantar nuestro gato que tenemos como tipo torre y miren como se va acercando aquí lo empujamos un poquito yo por ejemplo me voy a ayudar con un desarmador para colocarlo en posición y está listo y ahorita nada más lo apretamos recuerden es tipo torx suficiente ahorita les paso los torques para los que quieren dar torque vamos a recomendar a este amigo que tiene una fuga del retén de la flecha de su transmisión aquí está tirando aceite entonces se lo vamos a recomendar y si nos quiere traer el carro para otra ocasión pues ya el que tome la decisión pero este retén este retén hay que cambiarlo retén de la transmisión de nuestra flecha al lado derecho y también le vamos a recomendar el cambio de los cubre polvos de las juntas homocinéticas no vino a eso pero se las vamos a recomendar también de aquel lado está roto miren entonces ahorita que es tiempo de lluvias muy recomendable y a tiempo cambiarlas o en cualquier temporada siempre hay que cambiarlas entonces aquí terminamos con la instalación o cambio de este video sencillo del soporte inferior de la transmisión entonces ya saben con poquita herramienta todo se puede hacer entonces si les gustó el video denle like compartan suscríbanse y muchas gracias a todos los que se han suscrito muchas gracias ahí vamos avanzando así que si no lo has hecho y no te quieres perder en más videos suscríbete y activa tu campanita saludos de su amigo Rubunicón y nos vemos en un próximo video hasta pronto entonces saliós de su amigo Rubunicón y nos vemos en un próximo video